Tu padre era rubio, borracho y malevo Tu madre era negra y la colina de un balcón Me hiciste muy loca con ojos de cielo Y moca en el pelo del negro calcón Creciste entre el lodo de un barrio muy pobre Cumpliste 20 años y nunca valé Y ahora te llaman monedad pobre Porque soy triste, muy poco valé Monedad pobre, yo sé que ayer fuiste hermosa Yo con tus alas de rosa Te vi volar mariposa y de fuente Te vi caer un elefano Que bien bailabas el tambo Que linda estabas entonces Como una reina Se hallan en poli-perche Monedad pobre, yo sé que ayer fuiste hermosa Yo con tus alas de rosa Yo con tus alas de rosa Te vi volar mariposa Y después te vi caer un edad de fango Que bien bailabas el tambo Que linda estabas entonces Y ahora te llaman Como una reina Se hallan en chine Con los alas de rosa Con los alas de rosa Y ahora te llaman ¡A la • 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 La Gracias. 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 Gracias.